¿Cuándo viene una designación, o comúnmente como todos lo llamamos coloquialmente, un dedazo, es un método extraordinario y tiene que cumplir ciertas condiciones. Hoy parece que el método extraordinario es la regla y no la excepción. Estamos invitando al Partido Acción Nacional a nivel estatal, pero muy específicamente luchando por el bien de los militantes de Corregidora para que este método de excepción no sea utilizado en el municipio de Corregidora, que se vaya por el método convencional, que es el método de elección hacia su militancia. Jorge Patrón, militante del Partido Acción Nacional de Corregidora, dice representar la voz del 80% de la militancia en esa demarcación y pide que no se impongan candidatos para la próxima elección, ya que la esencia de su partido son los procesos democráticos y el respeto a las mayorías. Por ello, Eduardo Vargas, exfuncionario panista de Corregidora, destapó a Jorge Patrón como aspirante a la candidatura de su partido a la alcaldía de ese municipio. Patrón Lira dijo que si la militancia de su partido lo apoya, entonces buscaría la candidatura. También criticó se menciona a Mauricio Curi como posible candidato, pues él no tiene ni una hora de panista, si bien es un excelente empresario, pero hasta ahí. Yo creo que Mauricio Curi no es tema del pan, porque no es panista, no tiene ni una sola hora de panista, creemos que es un buen empresario, creemos que es un empresario excepcional en la venta de bebidas alcohólicas, pero nada más, realmente si fuera un militante del pan, debería de ser tomado en cuenta en esta mesa. Pese a que el Instituto Político no ha definido la manera en que se elegirán a los candidatos a contender para el 2015, Jorge Patrón aseguró que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ya se comprometió con ellos a que se respetará la decisión de los militantes. Que se respeten los estatutos, es la obligación de cualquier dirigente a nivel municipal, estatal o nacional. Y esa es la garantía que nos dio la semana pasada el presidente nacional en funciones, Ricardo Anaya Cortés. Esa es la garantía que nos dio y hoy venimos a transmitirla. Con información de Rosalba de Lía, ADN Informativo.